Hola, ¿cómo están? Amigos de Global aquí. Estamos aquí en Guadalajara en el 30 aniversario de APSA, esta compañía mexicana que lo ha hecho bastante bien. Estamos aquí con su director general, Carlos Garza. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Aramis. Muy bien. Feliz y contento porque estamos festejando 30 años de aniversario de la empresa. Eso es súper importante, ¿no? Yo creo que no todos los días se festejan 30 años. 30 años también en nuestro país, que es bien importante, es generar innovación, desarrollo, y lo más importante es prosperidad, ¿no? Sí, y yo agregaría un tema más, fíjate. Yo creo que agregaría un tema acerca de persistencia y resistencia. La verdad es que hay que seguir los sueños, hay que seguir un camino, y eso es lo que nos ha llevado ahorita con los primeros 30 años. Eso está increíble. Y cuéntanos, Carlos, un poco a qué se dedica, qué es lo que está haciendo APSA, que ha mantenido estos 30 años y que hoy en día celebramos con buen platillo, ¿no? Mira, fíjate que ese es un punto importante. Bueno, APSA, como para información de todos, es, tenemos varias unidades de negocio. Uno es, nacimos en toda la parte de automatización de procesos industriales. Esos son lo que se conoce como las computadoras y demás. De ahí nos pasamos a todo lo que sería como mayorista de IT, infraestructura física, redes, telecomunicaciones, etcétera. Continuamos, para tratar de dar una cobertura completa, tenemos un área de fabricación de tableros eléctricos que complementan la solución eléctrica y la solución de data centers. Tenemos un área de calidad de energía, ahorro de energía. Tenemos un área de industria 4.0. Tenemos un área también de desarrollo de aplicaciones de IoT. Entonces, a la hora que tenemos todo esto integrado, se vuelve una solución muy integrada hacia el canal, muy integrada hacia las nuevas tecnologías. Como tú sabrás, ahorita lo que está de moda es lo que es la transformación digital o el tema de industria 4.0. Entonces, somos de los pocos mayoristas que entendemos piso de manufactura con lo que sería la parte de IT como tal. Eso está increíble, Carlos. Y para ti, ¿cuáles serían estas grandes tendencias que ves desde esta perspectiva de la industria 4.0 en nuestro país para este segundo semestre? Que seguramente ya después de las elecciones ya empezamos a entender hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, queremos entenderlo. Es correcto. Bueno, déjame nomás aclarar tantitito. El tema de industria 4.0 se oye más o menos impresionante, pero en realidad es algo extremadamente simple. Es el llevar las tecnologías de comunicación, más bien las tecnologías de IT a piso de manufactura utilizando todas las herramientas de la nube. A la hora que piso de manufactura tiene todas las herramientas que tienes en la nube, pum, se vuelve una solución impresionante en todos los sentidos. Entonces, ¿qué es lo que promete industria 4.0? Básicamente promete ahorros, mayor producción y de alguna forma el poder determinar la calidad de los productos antes de que salga todo. Entonces, la verdad es que es un momento muy interesante el que estamos viviendo, el que ahora se junten esos dos mundos. Es como antes cuando se juntó la telefonía con los datos. Ahora se está juntando la parte de lo que es piso de manufactura con todo lo que sería IT. Y eso se vuelve un mundo de oportunidades para todos nuestros canales. Aquí tenemos la ventaja de que estamos nosotros muy bien preparados en las dos áreas, más todo lo que es calidad de energía. Entonces, podemos ir acompañando a nuestros canales a esa transición que es lo que necesitan las nuevas empresas. Hoy por hoy, las empresas que están viniendo, vienen principalmente el tema del new shorting. Esa en especial, lo que está ocurriendo es que son empresas altamente tecnológicas y ya vienen buscando temas de transformación digital. Desde esa perspectiva, ¿cuáles serán seguramente esas estrategias para capitalizarlo para este 2024? Tienes la tecnología, tienes los canales, tienes el new shorting, que se ha hablado mucho de ello, que está llegando, no está llegando. Pero, ¿cómo capitalizar, cómo hacer al final de día esa estrategia para lograr, obviamente, tener todo este músculo en todo el país? Bueno, básicamente ahorita lo primero sería todo un tema de plan de capacitación y entrenamiento a todos nuestros canales. Ese sería el número uno. Dos, incluir ofertas de producto. Aquí hay un punto importante, fíjate, que se me olvidaba comentarte, que es, ya hay un nuevo producto que se tiene que meter con este tema. Se llama ciberseguridad. Claro, el tema es que a la hora que ya se expone lo que sería piso de manufactura, digamos, al Internet como tal, se abren también las posibles brechas de seguridad. Entonces, hay también una oportunidad muy fuerte en todos los temas de ciberseguridad para lo que sería temas de piso de manufactura. Entonces, a eso le estamos agregando también una nueva área que acabamos de abrir. Esa nueva área se llama AppSafrancy Services. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que a lo mejor hay canales que han traído muy buena trayectoria, pero de repente ganan un proyecto que a lo mejor no supera su capacidad económica. Entonces, nosotros los orientamos, los orientamos que cómo pueden conseguir fondeo a través de fondos de inversión, bancos, empresas de factoraje, etcétera, para poder solventar ese problema de capital, ese happy problem como tal. Claro, y eso es lo que van a presentar seguramente el día de hoy. Nuestra parte financiera, ese músculo que les van a ayudar al final del día a capitalizar esas oportunidades que a lo mejor antes iban, cuando no tenían pues dónde lograrlo, ¿no? Me encantaría decirte que sí, pero no. Cuéntamelo entonces. Déjame decirte una cosa. Mira, este evento en especial es un evento orientado a agradecer. En realidad, no venimos a presentar nuevos productos, no venimos a presentar fabricantes, no venimos a presentar absolutamente nada más que el divertirnos y a ser agradecidos. El eslogan del evento se llama, gracias por ser parte de nuestra historia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En este evento no estamos haciendo ningún tipo de lanzamiento de producto, presentación, capacitación, entrenamiento, nada. Simplemente venimos a pasarla bien y agradecer a todos esos canales que han confiado en APSA, en el proyecto APSA de hace 30 años y es simplemente. Más adelante ya, las siguientes semanas empezaremos a lanzar diferentes tipos de cursos a través, en presenciales o a través de alguna plataforma digital. Aprovecho también para comentarte que este sería el tercer año que nosotros lanzamos cursos apoyados con lo que sería el IPARE. ¿Qué significa eso? Muchas veces es, todo el mundo se centra, digamos, en aumentar las capacidades técnicas de los canales. Pero a veces los canales traen un pequeño problemita en donde a lo mejor traen problemas más bien de administrativos, operativos, cómo administrar su fuerza de ventas, cómo generar una propuesta de valor, etc. Bueno, nos hemos dedicado en los últimos dos años, junto con lo que sería el IPARE, agarrar un grupo pequeño de canales o de integradores e irlos desarrollando. Entonces, ese es un programa también integral que, a final de cuentas, es por más de que tengamos todas las que serían las herramientas tecnológicas, si no hacemos también un proceso de maduración dentro de su empresa como tal, a lo mejor no tenemos esa capacidad de desarrollar adecuadamente estas nuevas oportunidades que se vienen. Increíble, Carlos. Regresando al tema de financial, ¿cómo lo vas a desarrollar? ¿Cómo lo vas a trabajar? ¿Cómo lo vas a presentar? Bueno, lo que se está presentando sería lo siguiente. Es, se están haciendo, se están empezando a hacer a través de principales partners tecnológicos, que en este caso es Panduit, lo que sería Bosch y lo que sería con APC, a través de esos fabricantes estamos lanzando ese tipo de programas de apps, a financial services, en donde ayudamos a los canales para desarrollar esos proyectos que se requieren financiamiento. Entonces, va principalmente por Panduit, Bosch y APC. ¿Ustedes tres serían los que pondrían el dinero? No. Lo que hacemos es que nosotros les ayudamos a presentar el caso de negocio y los ayudamos a encontrar, digamos, la financiera o el fondo de inversión adecuado. Hoy por hoy nos están respaldando nueve, que son nueve o diez compañías entre fondos de inversión, bancos, arrendadoras y financieras que nos ayudan en todo caso a soportar. Nosotros lo que les ayudamos es generar un caso de modelo, un modelo de negocio adecuado para lo que sería ese proyecto en especial. Carlos, cuéntame un poquito, me encantaría que nos dieras como una numeralia de APSA de estos 30 años. ¿Cómo están? A lo mejor me dices, yo tengo hoy en día participación en todo el país con más de, no sé, 30, 40, 50, 200 canales. Tengo esto en la parte regional, Latinoamérica, no lo sé. Cuéntame un poquito, presúmenos, este APSA de estos 30 años. Bueno, ¿qué ha pasado ahorita en esos 30 años? Hoy por hoy somos aproximadamente 450 empleados, cubrimos todo el país. Nos estamos focalizando principalmente en las personas, soluciones de infraestructura, equipo activo, servidores de alto desempeño, lo que sería fibra óptica, etcétera, sistemas de seguridad como tal. Nosotros facturamos el año pasado 145 millones de dólares y tenemos en forma activa aproximadamente 1,400 canales que van, algunos canales orientados en infraestructura física, otros en los temas de seguridad, otro en lo que sería energía, en fin, está muy variado y muy variado de lo que sería la composición de canales como tal. ¿Crecimientos, cómo estás? Estamos creciendo en dos dígitos y ahorita lo que sería... ¿Dos dígitos, será que 25% o 30%? No, un poquito menos. La verdad es que andamos alrededor de los 16, 18%, ¿de acuerdo? Y nos está ayudando mucho lo que sería el niche oring. El niche oring en realidad es los canales están aprovechando esas oportunidades y nosotros vamos junto con ellos. ¿Cuáles serían como de todas estas verticales, estos que me mencionaste, los que están creciendo a esos ritmos, a lo mejor que si son de los dos dígitos, que a lo mejor hay, si pueden ser los 30, los 40? Son principalmente todas aquellas compañías que están ubicadas en las zonas fronterizas, en donde se están alojando nuevas empresas. Estos canales en especial son los que están creciendo en una forma fabulosa. Esto es increíble. ¿Qué es lo que tendrás para cerrar este año? ¿Qué es lo que tendrás para cerrar este año? ¿Qué es lo que tendrás para cerrar este año? ¿Qué es lo que tendrás para cerrar este año? ¿Qué es lo que tendrás dentro de esta estrategia? Seguramente para ayudarlos, apoyarlos, seguramente para catapultar todos estos negocios que son súper importantes, ¿no? Yo creo que es una solución integral. O sea, porque a final de cuentas, esta solución integral, estamos hablando de soluciones de infraestructura, transformación digital, industria 4.0, ciberseguridad, financiamientos, todo eso metido en un solo, en un solo, debajo de un solo techo, ofreciéndolo todo a nuestros canales. Ok, me parece perfecto. Te agradecemos mucho la oportunidad. ¿Algo más que quieras agregar de estos 30 años que quieran conocer, aquellos que quieran buscarte y hacer negocio contigo? Yo creo que la, la, los cursos que estamos haciendo en el IPAD son cursos muy interesantes. Ahí sí yo les pediría, si es que para algunos de ustedes, les hace sentido que nos pudieran contactar. En la página de nosotros aparece por ahí un correo o buscar lo que sería alguna oficina APSA y demás. Esos cursos que están, no son cursos estándares, son cursos en donde nos hemos nosotros trabajado junto con el IPAD de acuerdo a las necesidades de un canal de IT. No son cursos en donde ustedes lo piden directamente de forma normal al IPAD. Son específicamente desarrollados para lo que sería el desarrollo de canales. Inclusive, ya nada más para terminar, estamos lanzando también un paquete adicional o un programa adicional. Ese programa adicional es contratamos o hicimos alianza con una empresa de consultoría porque nos ha pasado que los canales a la hora que termina el IPAD salen muy bien cargados con todo ese tipo de temas, pero después de un rato lo que ocurre es que se distraen por la actividad del día con día. ¿De acuerdo? Entonces, este programa lo estamos lanzando ahorita en una forma inicial con Pandit concretamente y con Aruba y ha sido todo un éxito. Entonces, hoy por hoy traemos una empresa de asesoría dedicada a un grupo específico de canales en donde esos canales en especial la consigna es hacerlos crecer el doble en tres años. Eso está increíble, eso está increíble. Carlos, te agradecemos mucho la oportunidad, muchas felicidades por estos primeros 30 años y los que vienen. Nosotros seguimos aquí, en Global Aquí, con Carlos Garza. Y por aquí te esperamos ahorita en la fiesta, con los ángeles azules. Eso es todo.